De Villamalea a Santiago corriendo, 1.003 kilómetros en 8 días. Supuso hacer varias maratones consecutivas. Superamos el frío, el cansancio, el dolor... Pero juntos lo logramos. Con este mismo espíritu, desempeño mi trabajo en CCM. 3.000 empleados y más de un millón de clientes estamos construyendo un futuro para CCM. Y en este nuevo comienzo tienes mucho que decir. Mi meta, mi meta es superarme y nada me va a detener. Porque Caja Castilla-La Mancha eres tú. Caja Castilla-La Mancha.